Nibia Montenegro Sonji fue un boom para esta edición de Convergencia Entró con pie derecho, pisando firme, seguro de lo que está haciendo Obviamente trajo todos sus talentos también para mostrar a todos los operadores Y obviamente más allá de lo que tiene El contenido tan sostenible, tan firme y todo lo que se puede llevar a otros países Tú que conoces de públicos por supuesto por tu trabajo ¿Qué crees que a la gente le va a llamar la atención en Sudamérica que es la región que tú manejas? Abarca todos los públicos Abarca absolutamente todos Desde los chiquitines, bebés de cero años hasta el más abuelito en la casa Entonces definitivamente abarca todo un contenido que gusta a la familia Que hace que toda la familia se junte a ver la tele en la noche Y cosas que ya se perdieron totalmente Entonces es algo que atrae, es un buen gancho Tú te sentarías con tu familia en la tarde, noche a ver Sonji TV Totalmente Nivey, ¿cómo viste la inauguración? El evento de ayer, en la presentación, donde justo estaban todos los talentos ¿Cómo viste a la gente? ¿Te preguntaron cosas? ¿Se te acercaron? ¿Qué escuchaste? Definitivamente sí fue innovador para todos O sea, lo que te decía, pie derecho y firme Les encantó, les gustó, vieron personajes por todas partes Fue un wow, esto no se había hecho acá y en realidad acá en Convergencia no se había puesto una presentación de esta forma Me encanta esa forma de expresarlo, fue un wow, eso es lo que fue Sonji TV aquí en Convergencia Show Bueno Nivey, pues muchísimas gracias por acompañarlos Gracias por estar aquí en Convergencia Show y aquí en el stand de Sonji TV Y pues esperamos estar pronto contigo Claro que sí belleza, espero pronto llevar toda la señal hasta Argentina Todo Cono Sur, mejor dicho, que todos lo conozcan Desde nuestra Colombia, porque además somos colombianas las dos Hasta Argentina Por Dios, claro que sí, claro que sí Muchas gracias A ti belleza, gracias